Si ayer tuviste un día gris tranquila Yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina Yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da De no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Si te sientes sola, háblame Que te está escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver B-B-B-B-J José La pistada es algo que atraviesa el alma Es un sentimiento que no se te va No te digo cómo Pero ocurre justo Cuando dos personas van volando juntos Subirá lo alto, subirá otra gente Como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia Mi desconfianza Si quedas en mi corazón Ya siempre Y en cada sitio que esté Me llevas conmigo Dentro del corazón Y en cada sitio que esté Hablaremos su tiempo Tus brazos te corres en el destino Tu nacido despegue, tu nacido despegue Las cosas te pierdas, tu madre Puede que pienses que todo va a ir bien Que tus sueños, tu sol harás realidad Es fácil pensar que sola podrás Pero es duro sentir soledad Tu cambiarás y descubrirás Que sola no estás si sabes buscar Un espíritu afín, un faro en el mar Te abrigar, te ayude a salir Te tiende a sus manos Te ayude a cumplir tu destino Y te ilumine En tu camino Se llama mi estar Te ayude a cumplir tu destino Te ayude a cumplir tu destino Toma mi mano Sé que tú en mi lugar Sé que tú en mi lugar Lo harías también Sin pensarlo Sé que vale caer Y hoy estoy aquí Para ti Para ti Como ayer Como ayer Como hoy Sabes que Puedes buscarme Sé lo que sientes Sé lo que sientes Y aunque parezca así No es el final No es el final No es el final Esto no es fácil Pero yo estaré aquí No te sientas solo Sé que tú en mi lugar Lo harías también Sin pensarlo Sin pensarlo Sé que duele caer Y hoy estoy aquí Para ti Como ayer Como hoy Sabes que Puedes buscarme 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 Gracias.